¿Cómo están? Bienvenidos a este primer corte informativo a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Aquí les traemos el primer resumen de noticias que se desprenden de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comenzamos. Estudiantes del Telecentro Gracias, Unacampus Copán y del Telecentro Ocotepeque, adscrito también a la Unacampus Copán, han participado en diversas actividades en instituciones de nivel medio y básico en zonas rurales del occidente del país. La Escuela Juana Castrillo de la aldea San Pablo del Roble, municipio de Nueva Arcadia, Copán. El Centro Básico Pedro Nufio de Sinoapa, Ocotepeque. El Centro de Educación Básica Romilda Amaya de San Rafael, Gracias, Lempira. El Centro Básico Medardo Mejía, ubicado en Azacualpa, Candelaria, Lempira, con el proyecto Cuidando la Salud Mental y Física de los Niños y Niñas, son solo algunos de los centros beneficiados. En el marco del compromiso de la Unacampus El Paraíso con la comunidad, se encuentra en ejecución el proyecto de vinculación Fortalecimiento en Competencias sobre Formación Empresarial y Humana, dirigido a los estudiantes del Centro de Cultura Popular El Paraíso. Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, brindándoles herramientas y conocimientos que potencien sus talentos y habilidades. Además, se busca que los estudiantes adquieran nuevas competencias reflejadas en su currículum vita, lo que les permitirá no solo obtener un diploma de los recursos recibidos, sino también generar un sentido de pertenencia y seguridad en sí mismos, ya sea al momento de buscar empleo o al establecer sus propios emprendimientos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Vicerrectoría Académica y por medio de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica y la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrados, informan a la comunidad científica de la UNAH que este lunes 26 de agosto es el último día para todos los postulantes al Congreso de Investigación y Postgrados UNAH 2024, el cual se desarrollará en modalidad presencial y virtual del 21 al 25 de octubre de este año. En la Casa de la Cultura de la Ciudad de Comayagua se llevó a cabo un torneo abierto de ajedrez, el cual fue organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Campus Comayagua, la Liga de Ajedrez de esa ciudad y el apoyo de la Alcaldía Municipal. Esta actividad fue un éxito total y lo pudieron disfrutar tanto miembros de la UNAH como público en general. Se destinaron importantes premios para los participantes, los que iban desde los 1.000 hasta los 3.000 empiras. El Instituto de Investigaciones en Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentó algunos de los resultados obtenidos del proyecto de investigación denominado Impacto de la Liberación de Mosquitos Infectados con Huobaquia sobre la incidencia del dengue en el Manchén. Entre agosto de 2023 y febrero de 2024 se liberaron un total de 8.391.059 mosquitos infectados con el simbionte Huobaquia. Durante las liberaciones se llevaron a cabo colectas en zonas centinelas con el objetivo de evaluar la introgresión. Dicha actividad involucró el análisis de 3.276 individuos colectados a lo largo del periodo de liberación. Los resultados durante las liberaciones mostraron una prevalencia inicial de 31,98%, que se incrementó a 82,79% en la semana 26 de liberaciones. Actualmente se han llevado a cabo dos evaluaciones de introgresión, mostrando un 65,18% y 57,55%, uno y tres meses post-liberaciones respectivamente. Hasta aquí este corte informativo. En el transcurso de la tarde les estaremos llevando más informaciones desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estas y otras informaciones usted las podrá encontrar ampliadas en el noticiero estelar UTV Noticias. Soy Frank Lluvera, nos vemos pronto.